El Hostal AMRA es un establecimiento moderno situado en el centro de Barcelona, a solo 100 metros de la Plaza de Cataluña y del Paseo de las Ramblas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El AMRA presenta un diseño minimalista y dispone de mostrador de información turística con servicio de venta de entradas, terraza y barcafetería. Se ofrece servicio de alquiler de coches y de bicicletas, así como consigna de equipaje y servicio de enlace con el aeropuerto. Todas las habitaciones incluyen aire acondicionado, colchón de calidad superior, televisión y baño privado con secador de pelo. Algunas tienen balcón con vistas al jardín y a la ciudad. El establecimiento está situado a 5 minutos a pie del Paseo de Gracia y a poca distancia a pie de numerosos lugares de interés cultural, como los edificios Casa Batío y Casa Mila, conocida popularmente como la Pedrera. Hay aparcamiento en las inmediaciones por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.